Este año decidimos que íbamos a tratar de recuperar todo lo que se había perdido, especialmente la alegría. Y volver a empezar. Básicamente eso, desde abril se empezó a programar, festejar. Me remito tanto a los 25 años porque pasaron los 25 y no nos acordamos. Estábamos tan inmersos en la crisis que pasó de largo. Y nos dimos cuenta de este año. Por eso el festejo se llama el 25 más 1, no nos queremos perder los 25. Y todos los profesores, todos los talleristas, todo el personal se dedicó a este festejo. El objetivo de este año fue que todo lo que se trabajó en 26 años se pudiera mostrar fuera de alas. Llevamos de años de tratar de reubicarnos, conocernos, volver a empezar, volver a trabajar. Y ahora fue mostrar. Bueno, esto es lo que se ha logrado. Y más que nada recuperar a las familias. Que vuelvan a acercarse a nosotros. Que vuelvan a observar cómo sus hijos disfrutan. Cómo aprenden un oficio, cómo cantan, cómo bailan, cómo pintan. Hacen tantas cosas. Y que esa familia acerque más gente y que se haga una inclusión real. Estamos acompañando, como siempre, a esta institución que ya lleva 26 años. Que tiene un trabajo enorme. Que tiene mucha población. Y que está trabajando con personas con multidiscapacidad. Un trabajo muy intensivo en todo lo que es rehabilitación. Centro educativo terapéutico. La verdad que hacen un trabajo de excelencia. Y hoy hemos podido apreciar el resultado de ese trabajo. Los chicos se han podido expresar artísticamente. Han podido cantar, bailar. La provincia acompaña con talleres bajo el programa Gestos. Hay 26 talleres que sostenemos. Porque esta institución es una de las instituciones más grandes de la provincia. Y con más población para atender. El programa Gestos es un programa destinado a organizaciones de la sociedad civil. Que trabajan con personas con discapacidad. Son espacios específicos para que las personas con discapacidad reciban todo tipo de prestaciones que tengan que ver con el desarrollo de habilidades.